Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tinnitus, se llama zumbido en los oídos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una pregunta de un amigo que nos hace una pregunta en Metabolismo TV, es una pregunta válida, sobre una condición que tiene de tinnitus. Tinnitus es una condición donde la persona siente un zumbido que puede llegar a ser muy desesperante y es un zumbido que no para, es como si tuviera ruido dentro de su oído, ¿no? De su oído. Quiero explicarles qué causa esto, qué cosas se pueden hacer para reducirlo y quiero decirles que es un área de esas grises, es un área donde la ciencia, la medicina no tiene realmente una solución. Pero hay algo que sí le puede ayudar a esta persona y a cualquier persona que tenga un problema de tinnitus. Quiero hablarles un poquito de eso, fíjense. En ocasiones anteriores hemos estado hablando de el sistema nervioso. El tinnitus tiene mucho que ver con el sistema nervioso. Fíjense que hemos dicho que hay personas que tienen un sistema nervioso pasivo, que es el sistema nervioso que está diseñado, todos lo tenemos, para digerir, dormir, descansar, relajarse y todo el mundo tiene un sistema nervioso pasivo porque si no, no podría dormir de noche. Y hay personas que tenemos más activo, o que tienen más activo, el sistema nervioso excitado, ¿ok? Que es el sistema de acción, de pelear, de correr. El sistema nervioso pasivo es un sistema nervioso que tiene que ver con descansar, tiene que ver con desintoxicar y tiene que ver con parar la acción, parar, parar acción, ¿ok? Sin embargo el sistema nervioso excitado es todo lo contrario, tiene que ver con acción y tiene que ver con acumulación de tóxicos, acumulación y tiene que ver con empezar acción. Podríamos decir que el sistema nervioso pasivo es como si fuera el pedal freno de un carro. El sistema nervioso excitado es como el pedal acelerador, así que usted tiene el freno y el pedal acelerador, ambos hacen falta. Digamos, si en un momento usted tiene que descansar, tiene que dormir, tiene que relajarse, tiene que comer, pues necesita parar la acción, la acción de movimiento. Usted no puede digerir bien si está haciendo ejercicio. Si en otro momento hay una emergencia con un hijo suyo, con un accidente o algo, usted tiene que correr rápido, pues necesita que se para la digestión. De hecho una persona puede estar comiendo, está ingiriendo alimentos, le vienen y le dan una mala noticia y se le para la digestión. ¿Por qué? Porque cuando está comiendo está activo el sistema nervioso pasivo y cuando le dan mala noticia se excita todo el sistema nervioso, el de acción y se para la digestión. O sea que está activo uno o el otro. No pueden estar activos los dos a la misma vez. Básicamente la forma en que el cuerpo se maneja es para, acelera, para, acelera. Hay personas que tienen más activo la parte pasiva, que es que están todo el tiempo parando. Hay personas que tienen más activa la parte excitada, que es que están todo el tiempo en movimiento. Ahora, el tinnitus, tinnitus, tinnitus que es un zumbido en los oídos, es un zumbido que puede ser desesperante y llega, hay personas que inclusive le causa depresión porque es un ruido, un zumbar que no para, no para en 24 horas. Mientras la persona esté consciente eso está ahí zumbando. Pues básicamente dentro de la cabeza pues están estas fosas que son las fosas de los oídos. Dentro de los oídos está el mecanismo de balance del cuerpo. O sea que por eso es que si una persona, por ejemplo, le da una infección de oído pues puede padecer de mareos o de desbalance porque el oído nos sirve para nosotros balancear, saber el balance que tenemos en el cuerpo. Ahora, cuando hay un tinnitus lo que pasa es que hay una vibración que la persona siente dentro del oído y puede ser desesperante. Ahora, ¿qué causa eso? Bueno, hay dos áreas que hay que mirar cuando una persona tiene tinnitus. Generalmente la persona tiene un exceso del hongo cándida. El hongo cándida como es un hongo y los hongos viven en los sitios húmedos, calientes y oscuros del cuerpo. Por ejemplo, un hongo vive en los oídos, en la vagina, en el intestino, dentro de las áreas donde hay mucosa, donde hay humedad. Así que uno de los sitios favoritos de los hongos es los oídos. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen obesidad o que tienen diabetes y tienen problemas de infecciones de oído porque el hongo vive de eso. Si la persona tiene un consumo alto de glucosa, de pan, de harina, de arroz, de dulce, automáticamente está alimentando al hongo y el hongo como vive en los sitios húmedos, calientes y oscuros como son los oídos, pues crece. Cuando crece el hongo crea unos tóxicos. De hecho se ha dicho que crea 78 tóxicos distintos que se han detectado. Eso crea todo un ambiente tóxico dentro del oído que entonces estimula los sentidos del oído y empieza a causar una vibración. El cuerpo reacciona con una vibración. Ahora, fuera del tema de la cándida que está muy relacionado porque yo he visto cantidad de personas que padecen de tinnitus, limpian el hongo cándida y de momento se les desaparece el tinnitus. Ahora, el otro tema para mirar es que el tinnitus pasa mucho en las personas que tienen un sistema nervioso excitado. El sistema nervioso excitado que es esa persona que no puede dormir bien de noche, que no digiere bien, que tiene problemas de eliminación, que se despierta con cualquier ruidito, que a veces la carne roja le cae mal, que la grasa les cae mal. Esas son características del sistema nervioso excitado como hemos visto en otros episodios. Cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado todos los sentidos están avivados. La persona que tiene un sistema nervioso excitado ve más, oye más, siente más porque todo el sistema está listo para pelear o correr. ¿Qué pasa? Esa estimulación del sistema nervioso excesiva hace que esto se active y cuando se activa crea un zumbido y entonces el tinnitus fácilmente es causado por un sistema nervioso sobreexcitado. O sea que una persona que tenga tinnitus lo primero que yo le recomendaría es vamos a limpiar el hongo cándida. ¿Cómo lo limpiamos? Vamos a bajar los carbohidratos, vamos a bajar el pan, la harina, el dulce, el azúcar para que ese hongo no siga haciendo su daño ahí y no estimule más daño al nervio del oído de forma que se pare la vibración. Lo otro que hay que hacer es que hay que tranquilizar el sistema nervioso excitado. Una de las cosas que se utiliza para poder reducir esa excitación es que la persona pueda neutralizar las cosas que lo excitan. Por ejemplo si la persona come mucho calcio, el calcio excita. Por lo tanto lo que tendría que utilizar es más magnesio, vegetales, ensaladas, potasio. Ese tipo de suplemento le va a bajar esa vibración. Así que básicamente una persona que tenga un sistema nervioso excitado, que tenga tinnitus, yo le recomendaría que haga la dieta del excitado, que es una dieta básicamente bien vegetariana. Muchos vegetales, poca grasa o ninguna, casi ninguna sal y va a ver que automáticamente se le reduce la vibración. Esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.